La Flor de Huamantla, el arte de hacer buen pan, panadería, pastelería y repostería fina. Visítanos en Allende Norte, número 113, en Huamantla, Tlaxcala. La Flor de Huamantla, el arte de hacer buen pan, presenta... En las noticias, integrantes de la legislatura local analizan la ley para prevenir, sancionar y erradicar delitos en materia de trata de personas. Acusan a Edgar Tlapale por pretender robar su plaza a integrante del 7 de mayo. En el análisis, revisa la OFS, nóminas de los ayuntamientos. Calpulalpan, único municipio sin entregar cuenta pública del primer trimestre del año. Bienvenidas, bienvenidos, buenas noches. Vamos a iniciar con este programa del análisis de la información. Como todos los días, Héctor Sánchez Ríos y su servidor José Joaquín Carmona, habremos de comentar sobre algunas de las notas más sobresalientes que se publican este día en los distintos medios de comunicación. Antes, usted va a conocer información en la voz de Edgar Conde. Y le recordamos que el apoyo para este programa es de Venecia Martínez Sánchez y de Alejandro Díaz Telles en la producción y realización. Vamos a iniciar. La de siempre. En una información de un portal digital de este día, se acusa al secretario de Salud de a espaldas del gobernador estar apoyando a quien quiere reelegirse como dirigente sindical de los trabajadores de la Secretaría de Salud. Esto, pues, ya ni debiera de ser noticia, ni de llamarnos la atención. ¿Cuándo no? Se han empleado los recursos, tanto materiales como humanos, para campañas. Para campañas de todo tipo. Y aquí en la Secretaría de Salud, ha sido siempre. Utilizan vehículos oficiales, llevan a personal que abandona su puesto de trabajo para ir a dar el respaldo, para ir a dar el apoyo a quien quiere otra vez reelegirse como dirigente sindical. Pero podría ser uno nuevo. Si tiene el visto bueno de quienes mandan en la dependencia, los van a apoyar. Luego, entonces, como que ya no debería ser noticia. Sí, causa malestar. Sí, causa coraje en muchos de los empleados de esa Secretaría de Salud y en la población que sabe que su dinero es mal empleado solo porque alguien se quiere reelegir en el cargo. ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias a mi compañero José Joaquín Carmona por el editorial. Vamos con la información más importante de Tlaxcala y de todos los municipios de la entidad. Integrantes del Congreso local analizan la ley para prevenir, sancionar y erradicar delitos en materia de trata de personas, así como la protección y asistencia a las víctimas de los mismos en el estado de Tlaxcala, que fue remitida por el Poder Ejecutivo hace más de un mes. María Guadalupe Sánchez Santiago, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas del Congreso local, destacó que dicha propuesta podría ser votada hoy mismo, ya que la intención del legislativo local es evitar que en el estado sea emitida la alerta por violencia de género contra las mujeres y trata de personas. En otro orden de información, durante el día de ayer, Juan Carlos García Muñoz, integrante del Sindicato 7 de Mayo en rueda de prensa, señaló que ya presentó una denuncia laboral en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, donde pretendieron bloquear su derecho para pelear la reincorporación inmediata de su plaza de base al ser intimidado por el representante de los trabajadores, Javier Rivera Lima, con el fin de evitar que procediera con la demanda. García Muñoz acusó a Edgar Tlapales, secretario general del Sindicato 7 de Mayo, por pretender robar su plaza en el Poder Ejecutivo. Dijo que el 15 de junio presentó la demanda laboral para pelear por su lugar de trabajo y calificó las actitudes del Poder Ejecutivo y del Sindicato 7 de Mayo como arbitrarias y dolosas porque se vulneran los derechos de los trabajadores. Cambiamos de información. Debido a los brotes del virus Coxsackie, que ocasiona ampollas en las manos, pies y la boca y que afecta principalmente a niñas y niños menores de 10 años y que se ha presentado entre Laxcala y Puebla, Arturo Hernández, presidente municipal de Coapiaxtla, adelantó que su administración busca crear un cerco sanitario para evitar que este virus llegue a esa comuna, pues la ubicación geográfica de Coapiaxtla se encuentra entre ambos estados. Además, precisó que la movilidad en la comuna es periódica, ya que es paso obligado para comunicar a los estados de Tlaxcala y Puebla. Continuamos con la información y déjeme contarles que el presidente del Club Coyote de Tlaxcala, Rafael Torre Mendoza, dio a conocer que mantienen firme la franquicia de ascenso a la Liga MX de la temporada 2018-2019, en tanto el compromiso es que en 10 meses tengan el estadio Tlauicole remodelado y ampliado para que cumpla con los requerimientos de la norma respectiva, entre ellos gradería para al menos 15 mil aficionados. El presidente del Club Coyotes de Tlaxcala FC, Rafael Torre Mendoza, adelantó que ya existe un proyecto por parte del Instituto Politécnico Nacional para esta remodelación y que presentará la maqueta arquitectónica respectiva en breve. Después de ser atropellada el pasado 12 de junio por una patrulla de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Calpulalpan, la menor Antonia N., de 17 años de edad y vecina de la comunidad de San Marcos, Guaquilpan, falleció el miércoles pasado y fue sepultada el día de ayer. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que el policía municipal goza de la libertad condicional que le otorga la ley, ya que en un principio se le acusó de lesiones solamente, pero al fallecer la menor de edad, entonces la situación legal dará un giro, por lo que ahora el probable culpable está señalado como responsable de homicidio culposo y su estatus legal será definido en las próximas horas. Tendrá que responder por tal acto. La falta de precaución del elemento ocasionó el atropellamiento de dos personas el pasado 12 de junio. En otro tipo de información, le comento que intensa movilización de los equipos de rescate de la Policía Municipal y Protección Civil, así como bomberos de Tlaxcala, atendieron el incendio que consumió parcialmente un tráiler cargado con tabiques sobre la carretera Apisaco-Tlaxcala en correspondencia al municipio de Yauquemecan. Elementos de la Policía Municipal de Protección Civil de Apisaco, así como los traga humo, sofocaron el incendio del tráiler de la empresa AMG Transportes Terrestres, del que la cabina fue parcialmente consumida por el fuego, que provocó una enorme columna de humo. Tras la remoción de escombros y el análisis de los daños, Luis N. y su cónyuge afirmaron que la pesada unidad fue estacionada minutos después de las 10 de la noche para que el operador ingiriera alimentos y que al regresar para disponerse a partir, su unidad estaba envuelta en denso humo y llamas. Por el momento, esta es la información más importante de las últimas horas en Tlaxcala. Yo soy Edgar Conde, continuamos con el análisis de la información con mis compañeros José Joaquín Carmona y Héctor Sánchez Ríos. Por lo pronto, tengan una feliz noche y estamos saludándonos más adelante. Tlaxcala TV, segundo aniversario. Cumplimos dos años al aire a través de nuestros diversos noticieros con un objetivo fundamental, recabar la información que tú deseas escuchar. Nuestros comienzos, el bello pueblo mágico de Huamantla. Ahora tenemos presencia en todo el estado de Tlaxcala. Son dos años de llevar hasta ti los hechos más relevantes a nivel local, regional y estatal, ampliando nuestras fronteras hasta formar Texmelucan.tv como parte de nuestra agencia de información. Recuerda, síguenos en nuestro portal digital y redes sociales para estar pendiente de cada suceso que marca día a día la vida de los tlaxcaltecas. Nos consolidamos a través de televisión, periódico impreso, radio y TV por internet. En esta tercera temporada te traeremos los acontecimientos más frescos en materia informativa. Te agradecemos por hacer de Tlaxcala TV tu espacio informativo. Muy buenas noches, buenas noches, y así es como iniciamos con la información del día de hoy. El Sol de Tlaxcala revisará el órgano de fiscalización superior, nóminas de los ayuntamientos. Finalmente. Finalmente. Bueno, dicen que lo van a hacer. Según esta nota del Sol de Tlaxcala, a solicitud de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, el órgano de fiscalización revisará detalladamente las nóminas de los 60 ayuntamientos y la distribución de los recursos que otorgan a las comunidades. Es Alberto Amaro Corona, presidente de esa comisión, quien dijo que la intención de las auditorías es revisar de qué manera gastan el dinero los presidentes municipales. Y esto a raíz de las problemáticas, debe ser, que han presentado comunas como Hueyotlipan, Chautempan, Huamantla y Santorum. Se les olvidó Tepeyanco. Tepeyanco. Vaya, a él, como para ponerlos de ejemplo, a Xicotzingo. Sí. Ahí, bueno, como en el caso de Huamantla, señalaron con nombre y apellido a los familiares de algunos funcionarios, no les gusta que sean servidores públicos, funcionarios del ayuntamiento, con sueldos. Con todo. Con todo. Con todo. Y entonces se dijo que en la primer cuenta que entregaran, iban a revisar y que si era así, no, solo por Hueyotlipan, yo recuerdo de Hueyotlipan y Tepeyanco, tendrían que devolver el dinero, dar de baja a esas personas y devolver el dinero. Sí, es lo que, inclusive en Santo Toribío, Xicotzingo fue donde la misma ciudadanía tomó las riendas. Bueno, ahí se adelantó un poquito a los diputados. Ahí sí lo lograron. En los demás, pues estamos tranquilos, ya nos acostumbramos. Sí, ya. El clásico no pasa nada. Sí, ojalá, ya es el anuncio, ojalá y conozcamos cuál es el resultado, porque de esos lugares estamos seguros de que así fue. Dieron nombres. Dieron nombres y todo. Vamos a ver. Pero también en la misma nota, con relación a lo de Hueyotlipan, dice que allí sigue el malestar de los regidores en contra del presidente Mauro León, a quien acusan de manejar los recursos públicos a criterio propio, atropellando los derechos de los habitantes de las 11 comunidades. Pues es una nueva denuncia, pero que obviamente con esto, por lo que dice, van a hacer audit, van a practicar auditorías. Pero son 60 auditorías. Sí. ¿Las harán en qué tiempo? Pues se supone que tienen personal los 60 municipios, o cuando menos así lo hicieron saber a inicio de año, cuando fue la transición, en la que tenía que estar un representante del órgano en cada ayuntamiento para ser presencial el cambio de esta feta. Sí, pero de los municipios que el mismo presidente de esta comisión cita, pues deberían ser los primeros en auditar. Sí, sí, así debería ser. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien. Y Calpulalpan, único municipio sin entregar cuenta pública del primer trimestre del año. Información de la jornada de Oriente Tlaxcala. Esta nota está, bueno, no, la nota, el hecho está muy raro porque dice que el ayuntamiento de Calpulalpan es el único que no ha entregado su cuenta pública del primer trimestre del 2017, por lo cual está en riesgo de dejar de administrar sus recursos, pues la próxima semana se cerraría el primer semestre sin que las autoridades fiscalizadoras conozcan la forma en la que el presidente Neftalí, Moisés Gutiérrez Juárez, ha aplicado los fondos. Y luego señala que Tlaxcala ya entregó, pero Calpulalpan sigue pendiente y no sé qué determinen los diputados. Esto es el primer trimestre. La verdad que en el caso de Calpulalpan no se ha acercado para justificar su omisión, no se ha acercado, no ha entregado y desconozco cuáles sean los problemas. Explicó Maldonado Textle, la titular del órgano. La titular del órgano. Pero a ver, aquí dice, Tlaxco ya entregó, sí, pero a Tlaxco lo multa. Sí, con cuarenta y cinco mil pesos. A quince mil por. Quince mil a la presidenta municipal, quince mil al síndico y quince mil al tesorero. Tesorero. Los titulares de Calpulalpan. Que dicen que pagaron de su bolsillo. De su bolsillo, sí. Ojalá y se pueda demostrar eso. Sí. Bueno, pero ahí ya no lo había entregado y ya la multaron y de Calpulalpan no. Y es el único municipio que sigue sin rendir cuentas. Sin rendir cuentas. Y a Tlaxco lo multaron y de Calpulalpan nada más lo exhibe. Pues está muy raro, ojalá y los diputados, porque bueno, el órgano de fiscalización no necesariamente va a hacer lo que quiera. No. Los diputados deberían decir, ¿por qué aquí sí y allá no? Y allá no, sí. ¿Quién sabe qué? Hay algo extraño ahí. Algo raro. Y bien, concentraron dos empresas más de cuarenta millones de pesos en insumos a la Secretaría de Salud. El órgano de fiscalización superior advierte faltantes. Información de consulta Tlaxcala. Esta información ya la habíamos comentado, porque ya se había publicado hace algunas semanas. Pero por el contenido, parece ser que están reforzando la denuncia sobre dos empresas, presuntamente, dice aquí, ligadas a funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Salud, que concentraron más de cuarenta millones de pesos en insumos médicos y material de papelería. Esto pese a que el órgano de fiscalización superior ha señalado que ambas incumplieron con su proveeduría. O sea, que les pagaron. Quedaron mal. Cobraron en una ocasión, dice aquí, la cantidad de doscientos treinta y seis mil seiscientos ochenta y ocho pesos. Hay más. Otro es por treinta y nueve millones novecientos ochenta y cinco mil doscientos pesos. El material de curación e insumos de medicamento. El caso es que recientemente, esto es, dice aquí, que en el documento que se encuentra sellado por parte del Congreso del Estado de Tlaxcala con fecha dieciséis de junio del dos mil diecisiete, se encuentra una descripción de las empresas que en su momento fueron tomadas como proveedoras y que incumplieron con la requisición. Sin embargo, estas dos son agrupaciones de los empresarios que han señalado como fantasmas, pues hasta la fecha nadie ha dado la cara y la sanción para las incumplidas no ha llegado al ámbito legal. Pues qué raro, porque si tienen los datos, tienen números de cheque, todo, todo lo tienen. Habría que ser. Lo que comenta fue que hace aproximadamente veinte días, un mes, inclusive se acusó a Blanca Águila de meter las manos y que habían suspendido una compra. Además, alegando lo que dice, que se volvió a dar a una de estas empresas pie a que volviera a surtir las... Los uniformes. Los uniformes. Que no hubo uniformes para el desfile. Que no hubo uniformes para el desfile. Pues es que son cosas que se publican, que dan datos, que los tiene el órgano de fiscalización y no pasa nada. No, ya nada más le correspondería actuar. Claro. Vamos a un corte, regresamos con más información. Niño Gaucho, Guamantla, el mejor lugar de comida argentina. Ofrecemos exquisitos platillos argentinos y cortes de carne de primera calidad. Acompañados de nuestra amplia carta de vinos selectos. En un ambiente acogedor, harán de su estancia la mejor experiencia. Visítanos, nos encontramos en Juárez Norte, número doscientos quince, en el centro de Guamantla, Tlaxcala. Reserva al veintidós veinticuatro cuarenta y cuatro veintinueve setenta y cuatro. Niño Gaucho, ahora en Guamantla. Y en más información, desmiente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado que haya acuerdo para incrementar pasaje. Información del Sol de Tlaxcala. Ahora, dice que el Secretario de Comunicaciones del Estado, Noé Rodríguez Roldán, sostuvo que es falso que ya exista un acuerdo estatal para que en julio aumente el pasaje, derivado del incremento en los precios de los combustibles que autorizó el gobierno federal a principio del año. Y es que el pasado martes, el dirigente de la Coordinadora Estatal de Transporte, Indalecio Saucedo, aseveró que el incremento a las tarifas del pasaje estaba prácticamente lista, por lo que de no existir mayores contratiempos sería en este mismo mes o en julio cuando comience a aplicarse. Inclusive manifestó que con base en los estudios socioeconómicos que realizó la Secretaría y a las pláticas sostenidas en la mesa de diálogo, el aumento al pasaje ya era un hecho. Y solo es cuestión que definan hasta cuánto se incrementará la parada máxima, mínima, perdón. Pues es que él no dijo que ya estaba, dijo esto. Incluso no estaba seguro si serían dos pesos o un peso. O un peso. Que no admitiría menos de un peso. Y que aseguraba en el sentido que a finales de este mes es cuando dirían si sí o si no. Sí, pero nunca dijo, ya está autorizado. No, no lo dijo. Entonces aquí el Secretario de Comunicaciones no leyó bien la nota y él está desmintiéndolo, aunque, pues tiene razón, siguen estudiándolo. Sí, así es. Y de Cuarto de Guerra, Dirección de Seguridad Pública captura asaltantes de la sección tercera en Zacatelco. Aquí hay una confusión porque antes de esta nota hubo otra en el mismo portal que dijo que sin importar que un local estuviera ubicado en pleno centro de Zacatelco, alrededor de ocho sujetos con armas largas perpetraron un asalto al depósito de refrescos conocido como Casa Arenas. Y posteriormente el ayuntamiento de Zacatelco, bueno, este debe ser un boletín porque está muy mal, el ayuntamiento de Zacatelco a través de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, logró la captura. No, la captura la logró la policía, no el ayuntamiento. Yo no veo a los regidores deteniendo a nadie, pero bueno. La captura de Fren y Erwin, presuntos asaltantes detenidos por robo a comercio. Se informó que alrededor de las 23 horas del 22 de junio elementos de la Policía Municipal detuvieron a los presuntos asaltantes relacionados con el robo suscitado el presente día en la sección tercera del barrio de Xochicalco. Esto es el robo en un depósito de refrescos, pues tiene que ser el mismo, o serían dos. Pero que hayan sido dos, porque primero dice ocho y luego menciona únicamente a los dos. Bueno, así lo dejamos, pero lo importante es que dice que detuvieron a dos. Si es el mismo, se fueron seis. Sí. Y si son dos asaltos, pues que verbería, dos al mismo giro. Y por otro lado, en esta misma información tenemos que, esto lo dice el sur de Tlaxcala, roban una camioneta del servicio público, para variar, esta vez de la ruta Ocotlán-Tepatlasco. A plena luz del día, como siempre, dos hombres armados amagaron al conductor de una camioneta del servicio público de la ruta Ocotlán-Tepatlasco a la altura del puente rojo de la ciudad de Tlaxcala. Esto es ya en Tlaxcala. Ya en Tlaxcala. Lo despojaron de la unidad y después lo abandonaron en los terrenos de labor en San Luis de Luchocco. Y lo demás, pues ya lo sabemos. Ya se abrió la carpeta de investigación. Pero es otro más. Iban a investigar. A la cuenta. Y de cuarto de guerra, denuncian a Acerera por contaminación del aire en Xalostoc. Esta información es importante que se analice. Bueno, nosotros vamos a analizar lo que dice, pero debiera de ser motivo de intervención inmediata de la coordinación de ecología, de alguna dependencia federal también, porque dice aquí que la empresa del grupo CIMEC es señalada de liberar contaminantes al aire en complacencia con la autoridad ambiental. Una planta instalada en los predios de Tlaxcala, propiedad de ese grupo, CIMEC, que produce barras de acero especial, es señalada por trabajadores de la empresa y vecinos de Xalostoc por contaminar el aire con gases liberados de sus procesos mismos que contienen metales. Un video enviado a cuarto de guerra muestra la especie de polvo que es liberado de la fábrica a plena luz del día y que es producto de los procesos realizados en la producción. Dice también, cuarto de guerra, que la millonaria inversión de la empresa siderúrgica permite que en dicha planta se produzcan barras de acero especial utilizadas para la industria automotriz. Son 600 mil toneladas anuales de dichos productos. Y la reportera Nayeli Romero, que es quien escribe esta nota, dice, si usted pasa por la carretera Guamantla por la mañana o noche, podrá observar los gases. No pedimos otra cosa, esto ya es de la denuncia, dice, no pedimos otra cosa más, que la autoridad venga a certificar que contienen, pues son producto de procesos siderúrgicos. Y esto es por épocas. Sí, es por épocas. Hoy se está dando, ya se ha dado en otras ocasiones y efectivamente hay ocasiones en que... Bueno, te parece que se está incendiando algo. Sí, y se ve blanquecino. A veces se ve todo como si fuera, pues no sé, niebla. Pero es producto de esta empresa y no podríamos pensar que se trate de un producto para descontaminar el ambiente. No, no creo. Por el contrario, lo que se está contaminando y pues es una zona poblada. Sí, totalmente. Con mucha población debe o debiera ya, debiera de investigar la Coordinación General de Ecología o la Semarnat, que ha clausurado otras empresas. Entonces, por lo menos investigar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando y qué tan benigno o maligno sea lo que desprende? Y la forma de evitarlo, porque, bueno, no creo. No, no creo. Que lo malo sea, no muy grave, bueno, pero si es malo, de todas maneras debieran de intervenir. Sí. Pues está la denuncia, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Sí, a ver, a ver. A ver si de alguna manera tiene alguna solución. O una explicación, por lo menos. Sí. Una explicación. El por qué de esto. Sí. Y por qué no es siempre, porque es por temporada. Algo tiene que sacarse. Pues estas han sido las notas para comentar el día de hoy. Le esperamos el próximo lunes, en donde también habremos de tener en este programa del análisis de la información, las noticias del día y las notas también más relevantes en algunos medios para comentar. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, ojalá, reitero, lo haga el lunes próximo. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!